Aquí está la senadora Kenia López-Lavadá, vamos a ver si podemos dialogar con ella, hacerle varias preguntas, pero una preguntita que le tengo es sobre el mismo TEPA con Ciro Gómez-Leiva sobre las encuestas, vamos a ver si hay la oportunidad de preguntarle. Hay quien coordinaba a los diputados federales de aquí en Cámara de Diputados, al diputado Jorge Romero, que ha dado una batalla extraordinaria aquí durante seis años en la oposición. Tenemos también a Adriana Dávila, que ha sido legisladora, diputada, senadora. Me parece que hoy el PAN necesita estar más fuerte que nunca, porque en tanto el PAN esté bien, a México le beneficia. Necesitamos pluralidad, necesitamos visiones distintas, necesitamos que haya contrapesos para el gobierno. Con este gobierno, que bueno, ya vemos la cantidad de legisladores que tiene, se necesitan contrapesos. ¿Puede resurgir el PAN? Va a resurgir el PAN. Es necesario que el PAN renazca por el bien del PAN, pero sobre todo por el bien de México. ¿Ya se sumuirán como un partido de derecha? Pues yo lo he dicho claramente, hay que definir ideológicamente qué somos, yo lo he dicho claramente. Para mí es un hecho que somos un partido de centro-derecha y hay que decirlo, hay que defender a la familia, hay que defender la vida, hay que defender a los derechos humanos. ¿Ya no ves la posibilidad de ir en una alianza con el PRI? En el futuro. Bueno, me parece que hay que buscar coincidencias en lo legislativo y en lo electoral, es una decisión que tendrá que tomar el partido. Ya vimos, digamos, que en el 21 gustó la alianza, en el 24 ya no gustó tanto, entonces hay que hacer una reflexión, un análisis. Bueno, pues rápidamente, tú en varias mesas de debate hablabas de las encuestas, las encuestas que favorecían a Xochitl Galvez, dos encuestas en particular, Massive Color, hablabas mucho de Massive Color y de México Elige. Nunca escuché, no ha llegado una disculpa pública por parte de usted, el decir pues lo que presenté realmente estaba fuera de la realidad. Pues mira, yo solamente decir, representé a México, representé a Xochitl. Pero sobre la encuesta. Yo trabajo para 46% de los mexicanos que quieren una visión distinta al gobierno y a todos ellos les mando un beso y un abrazo y por supuesto aquí estamos en la Cámara de Diputados para recibir por primera vez en la historia a una mujer, una mujer presidenta y bueno, pues ahí está. La mayor encuesta fue el día de la elección. Déjame insistir rápidamente, no le debes una disculpa por el tema de las encuestas. Yo les debo un beso y les mando un beso, los quiero. Muchas gracias. Ahí está, ahí está, dice que no, sale por la tangente. Ahí está la senadora, hoy diputada por Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Gracias. Gracias. Gracias.